Bueno, aquí el séptimo ejercicio de estudiar el carácter o la naturaleza de las series, en este caso las series de término general 1 partido 1 más n elevado a p, que es lo mismo que el inverso de 1 más n elevado a p, y evidentemente, como todavía no he dicho que vamos a cambiar de método, el criterio que vamos a utilizar va a ser el criterio del producto, o también conocido como el criterio vallaleñazo que se ha metido a la ventana. Bueno, no voy a volver a repetir este vídeo, así que es que ya lo he repetido dos veces. ¿Dónde estaba? Ah, sí. O el criterio de Prinzheim. Bueno, vamos a dejarlo, el criterio del producto, que nunca me va a salir este nombre. Bueno, pues vamos a aplicar directamente ya el criterio del producto, y ya sabemos que el criterio del producto dice así, el límite de n elevado a p por la serie es igual a l. Y dice que si l es más grande o igual que 0, para algún p mayor que 1, entonces la serie converge. Si l es mayor que 0, para algún p menor o igual que 1, entonces la serie será divergente. Bueno, pues vamos a aplicarlo directamente, y ya haciendo todas las formalidades, ya que estamos trabajando más cómodamente, con nueva pizarra y en un sitio más cómodo, n elevado a alfa, ya que este p, el p porque lo pone en esa ponte siempre sí, pero bueno, es 1 partido 1 más n elevado a p, que esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues nosotros vamos a buscar grados, para que esto pueda, para que nosotros podamos dar un resultado que sea finito y sea distinto de 0, perdón, que sea distinto de infinito, alfa ha de ser igual a p, como alfa ha de ser igual a p, nuestro resultado de este límite va a ser igual a 1, tienen mismo grado entre numerador y denominador, para los que utilizan el sistema S de bachillerato, y de este modo, nosotros obtenemos que l ya va a ser más grande que 0, nos vale cualquiera de los dos, y p, es decir, este, va a ser más pequeño que 1 o más grande que 1. Bueno, pues aquí el resultado es indeterminado, ya que tendríamos que poner ambas soluciones. Como no tenemos ningún valor numérico, no podemos determinar su convergencia o divergencia, así que lo tenemos que dejar indicado y decir que, de este modo, el problema sigue siendo el mismo. Aquí estoy haciendo una letra enorme y no se ve, y aquí estoy haciendo una letra pequeña y se ve demasiado. ¿Veis como mi mano se va haciendo más pequeña? Bueno, pues lo mismo pasa, aquí la letra es descomunal, en comparación con esta. Bueno, sigo, de este modo, lo que pasa es que cuando p sea más grande que 1, la serie será convergente. Es lo mismo que pone, realmente lo que estoy copiando, o sea, que converge, lo que estoy copiando es esto. Y cuando p sea más pequeño o igual que 1, entonces la serie será divergente o diverge. Y hasta aquí el séptimo vídeo de este tipo de ejercicios. El próximo vídeo seguramente haré, pues, uno o dos más aplicando este criterio, y ya luego aplicaremos otros criterios para ir practicando, sobre todo logaritmos y demás, para ir cogiendo más altura. De estos he hecho unos cuantos, haré unos dos más, porque se suelen ver bastante poco, pero son bastante útiles. Y no es difícil, lo único que, como dije en los vídeos anteriores, al verse tan poco no se practica, y al no practicarse, cuando nos lo piden, no sabemos hacerlo.